Los presidentes de México y Estados Unidos dialogaron por teléfono esta tarde, acordaron no hablar públicamente sobre el muro fronterizo, lo que generó reacciones entre los oaxaqueños. El IEPCO capacitó a niños de 38 centros educativos de nivel preescolar en la capital oaxaqueña y zona conurbada sobre temas de protección civil. No hay presupuesto para realizar elecciones extraordinarias para que las comunidades de Oaxaca tengan autoridades legítimamente emanadas, lamentó el IEPCO. Personal de seguridad del Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso agredió a ciudadanos que esperaban a sus familiares hospitalizados a las afueras de este nosocomio. Luego de que habitantes de Sachila intentaran linchar a un presunto ladrón, las autoridades municipales surgieron la instalación de un módulo de seguridad en la zona para reducir la incidencia delictiva.